Polar OH1 Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Caeronístico y en esta oportunidad estamos en su mitad de para presentarles la nueva Polar OH1. Es una banda de frecuencia cardíaca que se utiliza en el brazo a diferencia de las demás que son como la Polar H10 que se utilizan en el pecho. La Polar OH1 registra tu frecuencia cardíaca mediante la solución óptica de frecuencia cardíaca. Tiene 6 leds, lo cual la hace muy exacta a la hora de hacer la lectura. Comodidad. Bueno, como les decía, esta banda de frecuencia cardíaca se lleva en el brazo. Se puede llevar acá o más arriba. Y es por ahí más cómoda quizás que las bandas que son de pecho. Porque cuando por ahí estás corriendo bastante rápido, te la querés ajustar, querés respirar más y te empieza como a molestar acá en el pecho. Es un poco más cómoda y más versátil. Entonces si te empieza a cansar de tenerla acá, igual ni la sentís. Te la cambias de brazo o lo que fuese. Y es mucho más cómoda quizás que la banda de frecuencia cardíaca de pecho. La banda OH1 transmite los datos por Bluetooth. Esto quiere decir que es compatible con cualquier dispositivo que tenga Bluetooth. Con los relojes Polar, pero por ejemplo también con un celular. Te podés bajar la aplicación de Polar, que es la Polar Beat. Que la sincronizas, o sea, sincronizas la banda con el celular. Y con el Polar Beat podés ver en su celular cuántas pulsaciones tenés, cuántas calorías gastás y demás. O cualquier otro dispositivo o reloj que tenga también Bluetooth. Otro de los beneficios de esta banda es que tiene almacenamiento propio. Esto quiere decir que vos podés salir a correr solamente con la banda, sin ningún dispositivo. Y la banda OH1 va a almacenar hasta 200 horas de entrenamiento. Es decir, que vos podés salir tranquilamente con esto. Y cuando llegas a tu casa, con la aplicación de Polar Flow, podés bajarte los datos y analizarlos desde la computadora y verlos directamente desde allí. Bueno, la banda OH1 viene con la banda propiamente dicha. Y con el sensor este, que tiene un botón acá que lo prendes y lo apagás. Que lo podés sacar de la banda. Y quiero el sensor así, solo. El sensor lo podés poner en este dispositivo que es para la carga o transferencia de datos. Lo metés acá. Entonces lo podés cargar en cualquier lugar que tenga USB. O lo podés poner en la cómputa para cargarlo. O para bajarte todos los datos a la aplicación Polar Flow, como les decía antes. La batería es una batería de larga duración. Es decir, que con una sola carga podés trackear tu actividad y usarla hasta por 12 horas. La Polar OH1 también es resistente al agua. Obviamente hay que tener los recaudos necesarios, sobre todo si las vas a usar para nadar. Cuando termines de nadar, como el cloro es bastante abrasivo, cuando salgas, igual eso con cualquier banda o también mismo con los relojes. Recomendamos que vayas y la limpies bien y la seques bien para que no quede cloro que vaya deteriorando el producto. Pero resistente al agua, podés mojarlo, correr abajo de la lluvia o lo que fuese. Bueno, se preguntaron si es buena o no es buena la lectura óptica. La realidad es que ya muchos productos Polar están midiendo y bueno, de otras competencias también con la lectura óptica en el reloj. Así que esto es como más o menos lo mismo. Es muy buena los resultados. Son la verdad que casi perfectos. Lo único que tienen, o sea, yo lo he usado para correr y funciona súper bien. Lo único que tiene es que por ahí, si vos tenés un cambio muy brusco de pulsaciones, o sea, por decir, te haces un entrenamiento de aeróbico o haces crossfit o algo así, tiene un pequeño retraso, digamos, esta banda, pero es muy muy leve. Es casi insignificante. Pero bueno, nada, si vos querés algo muy exacto, porque no sé, estás haciendo alto rendimiento y tenés que trackear a full tus pulsaciones o tenés algún problema cardíaco o lo que fuese, siempre está la opción de la Polar H10, como se llama, de pecho, que también tiene Bluetooth y la podés compatibilizar también con cualquier dispositivo que tenga esta tecnología. Pero la realidad es que es súper bueno, tiene muchos beneficios. Ya te digo, es más liviana, es mucho más cómoda, pero bueno, funciona perfecto. Quédense tranquilos de eso. Bueno, espero que les haya gustado el review, espero que haya cubierto todas sus dudas. Con cualquier cosa me pueden consultar y nos vemos en la próxima.